A la viana de la balladora Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón se había secado No desangraba un poco más de mil fracasos Que hasta la forma de dejar el cielo a mi voz Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi cuerpo a los cuarenta Y en esos años otra vez la doce de los Y a confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y aquí mis labios se mojaron otra vez Y aquí mis labios se mojaron otra vez la doce de los cuarenta Y aquí mis labios se mojaron otra vez la doce de los cuarenta Y aquí mis labios se mojaron otra vez la doce de los cuarenta Y aquí mis labios se mojaron otra vez la doce de los cuarenta Y aquí mis labios se mojaron otra vez la doce de los cuarenta Y aquí mis labios se mojaron otra vez la doce de los cuarenta Y aquí mis labios se mojaron otra vez la doce de los cuarenta Y aquí mis labios se mojaron otra vez la doce de los cuarenta Y aquí mis labios se mojaron otra vez la doce de los cuarenta Y aquí mis labios se mojaron otra vez la doce de los cuarenta